Hemos visto como cambia la B La B de burro ¿Vale? ¿Cómo cambiar la superficie? Pues aquí hacen lo típico Ponen una aspira así Una aspira Un rectángulo ¿Vale? Un campo magnético Y ponen uno que se mueve Y ya está Entonces ponen un lado movible Y te lo mueven a una velocidad ¿Vale? ¿Lo mueves para acá o para allá? Si lo mueves para acá ¿Para dónde iría la corriente? Si lo mueves para acá Cada vez entran menos líneas Entonces como quiere que entren más Iría para allá No, para meter para allá Iría para acá Para meter y para sacar Si fuera para allá Cada vez entrarían más líneas Y para sacar Sería para acá Entonces Que he estado el fin de semana Haciendo cosas así Ya aprendí ¿Qué pasa? Dice Una aspira ¿Cómo la da figurar? En esta página Una resistencia Me da igual Lado fijo de 0,2 metros Este lado mide 0,2 Esta es un campo magnético uniforme De valor 0,3 terla Tiene que ser perpendicular Claro Para que la superficie O sea El vector superficie Es perpendicular El campo magnético así Forman 0 grados Y entrante Calcula la intensidad Si se mueve Hacia la derecha A 5 metros por segundo Se va abriendo ¿Vale? Entonces yo Espérate Espérate que yo Vaya abriendo Ah si ya me acuerdo Que en esta fórmula Claro La n es constante La b es constante Y el ángulo es constante Lo que no es constante Es La s Pero bueno La s No es constante Pero yo la s Sé que es Sé que es Esto que cambia Por esto Esto es constante El 0,2 es constante Y lo que cambia es la longitud Es decir El espacio Como le llamo Aquí le llaman L' Y la derivada del espacio Con respecto al tiempo Es la velocidad Así que si quieres Puedes poner Que esto es N por B Por coseno del ángulo Por V ¿Vale? Te ha gustado ¿No? Ya está Lo que estoy en los datos El caso es El caso es Separar Y poner aquí esto La L' Esto es fijo Esto varía Y varía según la velocidad Pero Vas más allá Porque te ponen Si varía según X igual a 0,2 menos 0,5 T cuadrado En cuyo caso Todo lo demás Es constante Y tendría Dependería De De T ¿Vale? Y puede depender De T ¿Vale? Si esto va acelerando Depende del tiempo Menos 1 T Que bonita es la física ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?